Esta es la tercera partida de elefantes vivos que Zimbabue envía a China desde 2012, lo que hace un total de 63 paquidermos. La Autoridad de Gestión de Parques y Vida Salvaje de Zimbabue defiende las ventas. La población de elefantes del país africano está clasificada bajo el apéndice 2, lo que permite la venta de ejemplares vivos bajo la supervisión de expertos y grupos de derechos de los animales. Cuando estos animales llegan a China van a instalaciones que nosotros hemos aprobado. Nos aseguramos de que se hace bajo los requisitos CITES, bajo nuestras normas nacionales. Así que tenemos que cumplir las leyes nacionales y las internacionales. Tenemos que cumplir la regulación internacional, lo que incluye las normas de transporte, las normas IATA. Zimbabue asegura que las exportaciones ayudarán a proteger su rico patrimonio natural. Las autoridades del país cada vez tienen más dificultades para proteger la fauna local de los cazadores furtivos debido a una falta de fondos. Las ventas además ayudarán a lograr un equilibrio en las poblaciones de animales. Cuando llevamos a cabo exportaciones de fauna lo hacemos por motivos de conservación. Con los elefantes en particular tenemos más de los que podemos gestionar como país desde un punto de vista ecológico. Así que estamos reduciendo las poblaciones en algunas áreas. Los ingresos que esto genera van directamente a la conservación. Las estadísticas del último estudio aéreo hecho en 2014 muestran que la población de elefante en Zimbabue es de cerca de 84.000 animales, lejos de la capacidad adecuada que rondaría los 45.000. Esto ha debilitado el medio ambiente y ha disparado los conflictos entre humanos y vida salvaje ya que ambos compiten por comida y agua, en particular en los últimos años cuando Zimbabue ha experimentado sucesivas temporadas de sequía. Las autoridades del país afirman que seguirán llevando a cabo exportaciones en el futuro para poder sacar provecho de sus vastos recursos naturales. CGTN en español.